Buenos días desde pepechuletón.com, Gallarza 22 Calahorra. Aquí estamos para sacaros de una duda muy grande. Si teníais alguna duda de dónde está la mejor chuleta, la mejor maduración, la mejor selección de vacuno, venid para aquí que vais a flipar. Mira para acá. Mira, 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 mira. He sacado un planítico ahí guapo de los tomahawk. Levantamos para que no refleje. Aquí tenéis los tomahawk, carne, lomos altos, sin la tapilla, solamente con el huesito este. El precio es más barato por llevar este hueso, o sea, no se vende hueso a precio de carne. Allá abajo tenemos un chuletón de buey auténtico y allá tenemos el otro de guayú. Pero bueno, vamos aquí, vamos a lo bueno. Mira las picañas, mira qué picañas tenemos. Todo infiltradas, con una maduración ahí ya, que tienen su punto de sabor, de ternura son súper tiernas, pero bueno, el puntazo es el sabor. Por favor, solomillos, mira estos solomillos. Tenemos tres tipos de solomillo, en sí cuatro. Tenemos solomillo de ternera, de vaca, de buey y de black and goose. Cualquiera de ellos está súper bueno. Más por ahí, los churrascos, mira estos churrascos, ahora va. Mira los churrasquitos. Churrasco de vaca, ahí lo tienes, vaca madurada y churrasquito de ternera fina. Y vamos con lo fuerte, mira los guayús. Ahí tienes, lomo alto de guayú, por ahí tenemos el lomo bajo. El de la izquierda, este es el chuletón de buey black and goose. Y el de arriba es un buey de campo. Y el de arriba es un oberor tiempo. Y elomos núcleos que se hace muy bien.